Desde la página de inicio del portal de minoristas de PostRevolution, haga clic en eGift. Elija el comerciante y haga clic en siguiente. Ingrese la información del comprador y del beneficiario. Por favor tenga en cuenta que el email del beneficiario luego será utilizado para verificar su identidad. Finalmente elija un mensaje personalizado, el método de envío, la fecha de envío y luego haga clic en comprar. Revise la información para errores y haga clic en completar compra. El beneficiario recibirá un SMS o un email con un enlace. El beneficiario debe hacer clic en el enlace y seguir las instrucciones para verificar su identidad. Después de verificar su identidad vía email, el beneficiario tendrá un número de eGifts y podrá utilizarlo por internet, teléfono o en la tienda.